1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3 2, 3, 3, Somos aire, somos fuego y no dispermitimos el premio llamar. Que si no tengo a probar, nos vamos a bailar, hasta el amor al final. Y si sumo con tu piel, me devolverás, ahora no hay nadie más. Y si sumo con tu piel, me devolverás, ahora no hay nadie más. Mientras la tienda, sigamos los pasos, no tan por aquí, que la tristeza. Mientras la tienda, sigamos los pasos, no tan por aquí, que la tristeza. Mientras la tienda, sigamos los pasos, no tan por aquí, que la tristeza. Mientras la tienda, sigamos los pasos, no tan por aquí, que la tristeza. Y si no te encuentro Nos vamos a bailar Solo para ti Solo para ti Solo para ti